Fue como un cuento, se fue como el viento A veces me digo que tal vez me lo invento Si al menos pudiera tener una prueba Algún recuerdo de que estuve con ella Estoy volviendo loco un poco, a veces me despierto Y siento aquí mi pena Que me susurra en el oído y dice ¿Dónde estás? Amor Y yo no sé cómo vivir Si ya no puedo sacarla de aquí Que no daría por besarla Por abrazarla una vez más Y ya no quiero dejar escapar Si es que la puedo volver a encontrar No puedo perderla porque solo es ella Inolvidable para mi corazón Inolvidable 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 Por abrazarla una vez más Y ya no quiero dejar de escapar Si es que la puedo volver a encontrar No puedo perderla porque soy ella Inolvidable para mi corazón Inolvidable Inolvidable Inolvidable